¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo algo muy especial y con una persona que seguro que conocéis. ¿Qué pasa eh Cris? ¿Qué tal tío? Encantado de estar aquí, en serio. Bueno, pues muy contento de tenerte aquí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego. El típico juego de quién es quién, ¿vale? Hemos creado una tabla con los jugadores. Cris va a escoger un jugador, yo va a escoger otro jugador y con preguntas intercaladas, ahora él, ahora yo, ahora él, ahora yo, tenemos que adivinar al jugador, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el mejor de tres, como si fuera una serie, ¿vale? Quien gane dos, es el campeón. En el canal de El Gris hemos hecho una primera parte, que vais a tener en la descripción, que hay bastante salseo. Yo os lo digo esto. No voy a decir nada más. Hay mucho salseo y mucha risa. Más no podemos leer. ¿Risa? Ha estado muy bien, ha estado muy bien. A ver qué pasa en mi canal, a ver quién gana. ¿Vale? Vamos a empezar. Venga, a pensar el jugador, sí. Vale, vamos a empezar el jugador. Vale, yo ya lo tengo. Vale, yo también. ¿Sí? Vale, empiezo ahí preguntando. Yo empiezo ahí preguntando. ¿Mi jugador juega en la conferencia este? Sí. Vamos, la primera empezamos bien. Venga. ¿Tu jugador es interior? No, no es interior. Vale, voy yo. ¿Mi jugador es español? No. Ah, era muy de ese, ¿eh? Vale, va. ¿Tu jugador juega en la conferencia oeste? No, no, no. Vale, a ver, vamos a cuadrar un poco las cosas. ¿Mi jugador es exterior? No. ¿No es exterior? Vale, 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 vale. ¿Tu jugador es americano? Sí, 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 sí. Como te he dicho antes, americano de pura C, vale. 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 ¿Mi jugador...? Ah, es que iba a preguntar eso, pero no se puede repetir la pregunta. Vale, vale. ¿Mi jugador tiene menos de 25 años? Ojo, ¿eh? Ojo que igual hay que dudas, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... a ver... No. No, ¿no? No tiene, no tiene, no. Vale, 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 vale. Vamos a... vamos a... vamos a... poco a poco. O sea, ¿tu jugador tiene bello facial? A ver, a ver. Es que con esto del bello facial... Hay que sacar la lupa, hay que sacar la lupa. A ver, déjame decir. Algo tiene. Yo voy a decir que algo tiene. Algo tiene. No lo destacaría por tener mucho bello facial, pero algo tiene. Vale, vale. ¿Vale? Vale, vale. Vale, yo me voy a meter a la piscina, ya. Esperamos, hace calor, hace calor, yo me tiro a la piscina. El jugador es Joel Embiid. Sí, tío. Vale, tío. Tras de process, sixes, esa es. Ayudándome desde tiempos inmemorables. 1-0. Me llevo el primer gol. Joder, tu jugador era... americano... El bello facial... Westbrook? Wait. Vale, 1-0. Venga, vale. Es a dos. ¿Vale? Si me llevo este gano, si se le lleva a Erkris, hacemos una más. ¿Vale? Vamos a pensar. Ojo, que tengo la presión, ¿eh? Noto el corazón que se me sale ahora mismo. Sí, sí, no. Más te vale ganar este. Yo no te quiero con presión, pero más te vale ganar. Vale, ya lo sé. Vale, yo también lo tengo. Vale, empieza tu oro. ¿Tu jugador tiene un anillo NBA? Sí. A punta. Un anillo NBA. Vale, va. ¿Mi jugador es americano? No. No, vale. Vale, vale, vale. Buena respuesta. Espérate, eh. Espérate. ¿Americano englobamos...? Joder. ¿Qué, ojo, eh? ¿Englobamos todo el continente? Mi jugador es de Estados Unidos. Vale, que eso es importante. Es que eso es verdad. Términos hay que concretar. No, mi jugador es de Estados Unidos. No, es estadounidense. Vale, vale, vale. ¿Tu jugador es interior? No, no es interior. Vale. Mi jugador... Bueno, el que has escogido tú. ¿Tiene barba? Sí. Vale, vale, vale. Vamos bien. Poco a poco. ¿Tu jugador es norteamericano? ¿O sea, estadounidense? Sí. Sí, 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 sí. Lo es, lo es. Vale. ¿Qué más tenemos? Déjame ver. Mi jugador lleva una camiseta azul en la foto. Sí. Más te va de jugártela y darle al clavo, eh. Porque si no... Porque si no, me tiro de cabeza yo. Puff. Eh... O sea, estadounidense, no interior, un anillo. Eh... Vale, te voy a dar una pista, una pista, una pista, una pista. Te voy a dar una pista. A ver, déjame ver los jugadores que a lo mejor el tema es más fácil la pista. No, 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 no me des pistas que yo ya lo tengo. ¿Ah, ya lo tienes? Creo... No hay pistas. Creo. Vale, a ver. Lo mismo la lío, eh. ¿Tu jugador juega a la conferencia oeste? Sí. ¿Eso qué? ¿Respuesta que te va bien o te va mal? En los planos. En los planos. Bueno. ¡Ay! ¡Ay, anda! Vale. ¿Me tiro de cabeza ya? ¿O concreto ya 100%? Sí, tírate, ¿no? Yo qué sé, como tú veas, eh. Yo no me tiro al final. Me he rajado. Vale. Mi jugador es... Calazza Gitaos. Me lo he llevado, ¿no? Me lo he llevado. Sí, tío. ¿Y tu jugador era Lebron James? ¿Era Lebron James? ¿Cómo? Tendrías que haberte tirado a la piscina. ¡Canto, tío! Tendrías que haberte tirado a la piscina. Es que la pregunta que me ha ayudado mucho ha sido la de que... Me has dicho, hay, pero puede ser norteamericano, o sea, americano, pero no puede ser Estados Unidos. Y he pensado, ¿Quién cojones? Tío, pues en mi caso, yo tenía Lebron o Durán todavía. O sea, que... Claro. Porque Durán antes me tenía anillos, tío, y no hay interiores, tío. Claro, claro. Por eso tampoco me la quería jugar porque ahora, sin decir conferencia, era wey también. Y era como... Ya, ya, ya. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Venga, va. ¿Tú aquí has venido a jugar o no? ¿O no has venido a jugar? Sí, vine a jugar, tío. Pues yo, con dos c***, voy a poner un piiip aquí, voy a decir, vamos a jugar otra y quien gane, se lo lleva. Pero se lo lleva todo. Bueno. Ojo, eh. Que no sea por valiente. Bueno, bueno, ahí te lo ha jugado, eh, Tresco. Hay que agradecérselo. Vale, pues que ahora como pierda queda como un matao. No, este vídeo tiene que reventar los likes. Nada más por ese gesto. Ese gesto heroico, heroico. Pero, pero, pero viene con trampa. Viene con trampa. No me la juego porque sí. ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo eres, eh, Cris? ¿De qué equipo soy? De los... De la NBA, de la NBA, sí. Que te guste más. Yo soy de los Chicago Bulls. De los Chicago Bulls. Pues si pierdes este, a lo mejor tendrías que hacer un tuit poniendo que los Chicago Bulls no tienen futuro. Que no tienen, que no tienen equipo y que creen que no llegaran a los playoffs de este año. Me mola mucho y de hecho ahora me estoy arrepentiendo y no me he hecho algo así en el canal de decir que empierda tal. Vale, finalmente hemos llegado a un trato. Vamos a jugar el todo por el todo. Una última ronda. Si pierde Air Cris, tiene que hacer un tuit diciendo, él es de los Bulls, diciendo que estos Bulls, con toda esta juventud han traído este equipo de futuro, que creen que no tienen futuro y que no van a llegar a los playoffs de este año. Cuenta tú qué va a pasar si yo pierdo. Si Tresco pierde, ojito, porque eres de los Sixers, hay que avisarlo, pondré que, o sea, tendrá que poner que los Sixers, aunque se traigan a Kauai Leonard, que suena, teme como rumor, no lo ve candidato al anillo. Kauai, ven a los Sixers. Si estás viendo esto, ven a los Sixers, por favor. Vale, ¿sí? Por mucho que traigamos a Kauai, no ganamos los anillos. Vale, vale, vamos a dejarlo de charla, vamos con el juego. La última, último cuarto, empieza la programa. Venga. The last round. Vale, pensamos. Voy a pensar, el más difícil del mundo. Espérate, espérate que lo piense, ¿eh? Vale, yo lo tengo. Yo también lo tengo, va. Empiezo yo. ¿Mi jugador juega en la conferencia este? No. Vale. Vale, vale. ¿Tu jugador es estadounidense? Sí. Vale, estoy pensando la pregunta, ¿eh? ¿El jugador es interior? No. No. Vale, 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 vale. Vamos a ir esperando poco a poco. ¿Tu jugador tiene una camiseta en la que predomina el azul? No. No. Vale. Voy yo. ¿Mi jugador es español? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Buena pregunta, Tresco. Buena pregunta. ¿Tu jugador es... Es, es, es... ¿La conferencia este? Sí, este. Vale. Voy a hacer una pregunta que no se ha hecho hasta ahora. ¿Mi jugador se considera tirador? Sí. Vale, 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 vale. Vaya tweet vas a poner. Vaya tweet vas a poner. Dale. Joder. O sea, la estadounidense y que no es azul la camiseta. ¿Y cuál es la conferencia este? Ay, Dios mío. No me la juegue ya. Ve, tenés que jugar medalla. Tenés que jugar medalla, aunque no sea. Tengo mucho frente. Sí, mierda, sí. Tengo mucho frente, pero... Que bueno, pues, que es mucho todavía, tío. Hay muchos todavía americanos que no son azules, ni son conferencia este. ¿El jugador es... ¿Dame el lila? No. Conferencia este. Es que... Conferencia este. Dios mío. Cabo en la puta. Vale, va. Voy a hacer una entrada triunfal. Tresco que estás editando. Ponme música triunfal. Mi jugador... es... Alex Abrines. Nada, te me va a tocar tu etéaria. Estaba bien. ¡Vamooo! ¡Suuu! Vamos a ir. Vamos a ir. Un tweet ahí. Que los Bulls no tienen futuro de nada. Los Bulls no tienen futuro de nada. Es un Bulls. Para humillada en tu canal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eh, 3-0. Te lo he dicho. Pero, ¿qué pasa? Yo no quiero decir que ha pasado en el canal de Eric. No quiero decir nada. Yo no quiero decir nada. Solo ir a la descripción a verlo. Reventad los likes. Y en el canal de Eric.ris hemos puesto un número de likes. Si llega ese número, habrá segunda parte. Este juego, otro juego, algo ahí con Eric.ris guapito. ¿Sí? Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Eh, lo que hemos dicho, dejar likes. Suscribiros si no lo estáis. Pasaros por el canal de Eric.ris. A ver el vídeo. A ver su canal. Y nos vemos en la próxima. Un placer, amigo. Maybe, you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do fuck. Ain't nobody gonna do fuck.